¡Aplausos! ¡Aplausos! Tan perdida cosa Que yo no soy como crees que yo soy Que soy para el amor Y para, saciar el nilo Toda la lluvia no las tan Que yo no soy como crees que yo soy Que soy paloma brava Y para San Hermes Todas las lúvias 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 Gracias.